Segundo día del paro de volqueteros y camioneros en Bogotá. La ciudad amaneció con siete puntos de protesta de los conductores que se oponen al decreto 840 que restringe la movilización de vehículos de carga con más de 20 años de uso. Estiluengas está en uno de los puntos de esta protesta. Stig, buenas tardes y ¿cuál es la situación? Hola Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Seguimos aquí justamente acompañando a los camioneros y también a algunos volqueteros sobre la calle 13. Ellos llegaron hasta el peaje vía Bogotá-Faca y ahora se devuelven donde están sus volquetas en la calle 13 con 137. Desde muy temprano cientos de volqueteros salieron a protestar pacíficamente a diferentes puntos de la ciudad, rechazando el decreto 840 emitido por la Secretaría de Movilidad que restringe la movilización de automotores con más de 20 años de uso por temas ambientales. Que nos quiten el decreto 840, nos den la oportunidad de trabajar. Eso que dicen que van a dar un bono por los carros, dan un bono de digamos 20, 30 millones y un carro esos vales sin IVA, 220, 250 millones, ¿quién lo va a comprar? ¿Quién va a pagar eso? Usted más o menos de cinco días que trabaja usted en la semana, no está trabajando sino dos días y medio, dos días. Entonces ya los ingresos que usted interpreta antes era, por ejemplo, ustedes hacen el día un carrito 300, 400, 500 mil podros, ya la mitad de todo, hermano. Tenemos derecho al paro, tenemos derecho, señora, tenemos derecho, entonces ¿por qué nos atacan? Momentos de tensión se vivieron en Fontibón cuando la Policía de Tránsito y Transporte con comparendera electrónica en mano ordenaron despejar la vía. Usted no puede utilizar eso frente a todo el mundo y pasar por encima de todo el mundo, hermano. Estamos bloqueando porque es un paro y usted lo sabe, usted lo sabe que tenemos derecho a eso. Quienes también se estarían viendo afectados por la restricción ambiental son los mecánicos que hacen trabajos a estos vehículos. Yo trabajo de mecánico porque ya por mi edad, por mi discapacidad, en ninguna empresa me utilizan para nada. Afirman los conductores de estos automotores que a pesar del modelo de las volquetas, el problema ambiental no radica en sus carros. Aquí el problema no es tanto los carros que contaminen sino también el ACPM. El ACPM es que tenemos aquí es de mala calidad. Ante los bloqueos intermitentes sobre la calle 13 con carrera 137 en la localidad de Fontibón, el tráfico se vio gravemente afectado al igual que algunos habitantes. Sí, protesten, pero que nos dejen la vía libre. Por la insistencia de los conductores de bloquear la vía, fue necesaria la presencia del escuadrón móvil antidisturbios. Luisa, y justamente a esta hora, ya después del mediodía, continúa la afectación vial y me voy a despedir con este panorama aquí sobre la calle 13 con 145. Es la información que desarrollamos a esta hora desde Fontibón, informó Estigluengas para Noticentro 1 CMI. Estigluengas, y en el norte de Bogotá también se mantiene la protesta de camioneros que ha afectado la movilidad en varios puntos de la ciudad. Diana, muy buenas tardes. ¿Y cuál es la situación en el norte de la capital? Luisa y televidentes, tengan todos muy buenas tardes. En efecto, los saludamos desde la carrera séptima con calle 172, porque ya cumple 32 horas este paro volquetero y este es uno de los puntos más críticos. Aquí hay por lo menos 300 vehículos parqueados al lado y lado de la carrera séptima, bloqueando dos de los tres carriles de la séptima. Al sur hay paso vehicular por un carril, pero hacia el norte no hay paso. La policía está desviando los vehículos desde la 170, lo que hace pensar que podrían intervenir en los próximos minutos. Ustedes ven que algunos vehículos tienen los volcos levantados para evitar ser inmovilizados por las grúas de tránsito. Esta mañana hicieron presencia en la zona, logró de alguna manera conjurarse una posible intervención del ESMAD, pero es posible que en pocos minutos el ESMAD vuelva, porque ya no hay paso vehicular hacia el norte de la ciudad, lo que hace presumir una posible intervención de esta fuerza disponible. Nosotros estuvimos hablando con uno de los líderes de este cese de actividades y esto fue lo que nos dijo. Estamos esperando la respuesta de una mesa de trabajo que hay aquí en el Ministerio de Transporte con el secretario de Gobierno para decir, levantan el 840. Si levantan el 840, nosotros levantamos la protesta y si no, seguimos. Muy bien, los volqueteros han dicho que no levantarán este cese de actividades que mantienen en el norte de la ciudad. Hasta tanto no se derogue el decreto 840 que contempla una serie de restricciones para los vehículos de más de 20 años. Incluso están tan amañados en esta zona que ya armaron una olla para hacer un zancocho y poder almorzar aquí. Como les decía, hay por lo menos 300 volqueteros participando del cese de actividades en el norte de la ciudad. Es la información que originamos en directo desde la séptima con 170. Segan ustedes con más información en estudio.